...que se goce de este carnaval, con cuatro días. Bueno, yo quiero invitar a toda la gente de Barranquilla, de Colombia y el mundo para que vengan a gozar y acompañarnos en este carnaval maravilloso como es el de Barranquilla. Para que lo vivan, para que lo gocen, porque este carnaval es el que... Así que no me falle y espero contar con la presencia de ustedes este 22 de febrero hasta el martes de carnaval que nos acompañe. Bienvenidos.